Hola amigos mascoteros, ¿cómo están? Guiardia, ¿qué es la guiardia? A lo mejor algunos de ustedes ya conocen acerca de este parásito y a lo mejor nunca lo habías escuchado, pero la guiardia es un parásito que se le conoce como un protousuario no es un parásito común, es a veces algo difícil de diagnosticar ya que los síntomas que presenta una mascota cuando tiene este parásito son comunes a lo que es el parvovirus canino, a la coxidiosis o una simple diarrea la manera de diagnosticarlo es mediante el estudio coprológico que es el análisis de la popó o el análisis fecal y se observa al microscopio, es un parásito microscópico que en algunas ocasiones las personas se pueden llegar a contaminar o a contagiar de este parásito y la manera en la que se puede llegar a uno o una mascota a contagiar es mediante el consumo de agua o alimento contaminado con lo que viene siendo huevecillos del parásito o contaminado con popó, heces fecales o como lo quieras llamar es muy común que los perritos que andan en la calle tengan este tipo de parásitos ya que tienden a consumir líquidos que se encuentran en charcos y están estancados en esos estanques a lo mejor van las ratas, algunos pájaros o algunos otros perros ya están en el baño que tienen el parásito y el parásito sobrevive en ese ambiente ¿cuáles son los síntomas más característicos? principalmente la diarrea con moco y en algunas ocasiones sangre es muy fuerte el olor hay algunos perritos o algunas perritas que ya conviven adecuadamente con el parásito pero que son resistentes a lo que vienen siendo los síntomas o sea, tienen una combinación del parásito mascota, una simbiosis por así decirlo o sea, ellos pueden vivir juntos, pero no pasa nada si se elimina el parásito de la mascota al contrario, le puede beneficiar más que nada en el consumo de los nutrientes adecuadamente pero, si hay perritos que sobreviven o viven bien con el parásito, conviven bien y hay otros perritos que de plano no lo pueden hacer que se pueden llegar a poner delgados, que normalmente provoca desnutrición, deshidratación por lo que viene siendo el exceso o la eliminación en exceso de líquidos la desnutrición simplemente porque la mascota no consume bien no me voy a meter muy a fondo de lo que es el parásito si es un protozoario con flagelos, eso no quiero que sepas o que conozcas de la enfermedad que conozcas que existe que es una enfermedad que se puede llegar a presentar en tu mascota y que no por ser un simple parásito o llamarlo parásito es algo simple sino que es un parásito que puede llegar a provocar el fallecimiento de tu mascota aunque en algunos casos no es la ocasión o no es el caso pero, ¿cuál es el tratamiento? el tratamiento es mediante desparasitantes como lo es el metronidazol que es un desparasitante que se puede conseguir fácilmente pero que tienes que tener mucho cuidado cuando se lo das a tu mascota el femendazol entre otros medicamentos y todo depende del criterio que maneje el médico veterinario no todos van a manejar el metronidazol no todos van a dar el tratamiento con el femendazol etcétera, etcétera todo dependiendo del médico veterinario de acuerdo a su criterio principalmente porque él es el que va a saber cuál es el tratamiento más efectivo en el área, perdón, en el área él es el único que va a saber cuál es el desparasitante o el medicamento que se puede utilizar en la región en donde se encuentre tanto la veterinaria como tu mascota ¿es delicado? sí pero si se detecta a tiempo se puede llegar a salvar la mascota o puede llegar a mejorar rápidamente todo dependiendo qué tan rápido se detecte hay veterinarios que al momento de ver la popó el aspecto de la popó inmediatamente diagnostican eso es muy importante hacer los estudios para poder confirmar o descartar dicho parásito porque no todo el tratamiento puede funcionar a lo mejor si tiene la guiardia pero se le va a manejar un tratamiento como son los sulfos con trimetropin que es un antibiótico que se puede utilizar en la coxidia pero que en la guiardia no funciona o a lo mejor se le da el desparasitante como lo es la ivermectina que es un desparasitante que no actúa o que no tiene efecto como en otros parásitos sobre lo que viene siendo la guiardia le van a dar prosecuantel y el prosecuantel no sirve para este tipo de parásitos entonces hay que saber qué tipo de parásito es si realmente es o no para manejar un tratamiento adecuado para tu mascota si no conocías este parásito o si ya lo conocías pero la información que te doy te gustó ya sabes qué hacer dale pulgar hacia arriba comparte la información con tus amigos y familiares no te olvides de suscribirte a mi canal de youtube y de seguirme en redes sociales recuerda que estos consejos y esta información te doy porque tu médico veterinario es hoy nos vemos hasta la próxima mascoteros y Gracias por ver el video.